Bueno, yo principalmente soy un joven, soñador, luchador, que he venido de los procesos sociales, pero que también estoy cansado de todos los actos de corrupción y de politiquería tradicional que se han vivido en el departamento y a nivel nacional. Y frente a eso, Paulo, yo creo que la tarea de la juventud no es solo quedarnos estáticos viendo en una pantalla lo que está aconteciendo, sino también tomar las riendas de nuestro municipio. Y por eso un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, decidieron postular mi nombre para el Consejo Municipal y decidieron aceptar ese red. Bueno, hay casos de casos en el Consejo Municipal que solo van a sesionar, calientan el puesto, firman el listado de asistencia y se retiran de las sesiones, casi cobrando el completo total de su salario. Pero también hay otros casos, por ejemplo, como un concejal que en tiempos de pandemia sesionó virtualmente casi 60 segundos, solo dijo presente señor presidente y por eso recibió casi la suma de 500 mil pesos. Para mí esos también son casos de corrupción que se deben terminar en el municipio de Pasto porque es presupuesto público de todas y de todos.